Todos estos años, sonrándome a esperar En el sitio donde ahora vivo, cuanto más se puede hacer Soñando totalmente, componente tocar Pensando con mirar tu fondo, o la M de verdad Pero si hay algún día veré algún beso con mis ojos Menos de vida, a modo que haga Querirme contigo, y decirle mi libertad Si hay algún día veré algún beso con mis ojos Menos de vida, a modo que haga Querirme contigo, y decirle mi libertad Bueno, les encuentro un pared en el Con mi pata, y pido el vuelo Mis sueños de empezar de a tu lado Y de ir junto a ti En la escuridad sin mi casa Mi compañera es la soledad A ella le cuento mis penas Y hablo de mi libertad Pero si hay algún día veré algún beso con mis ojos Menos de vida, a modo que haga Para bajar, reírme contigo, y decirle mi libertad Si hay algún día veré algún beso con mis ojos Menos de vida, a modo que haga Para bajar, reírme contigo, y decirle mi libertad Libre, libre, libre 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 Gracias por ver el video.